Venimos a hablar con el fiscal, como corresponde, como toda autoridad pública. Así que, bueno, hablaremos con el fiscal, dando cada uno de los detalles que haya que dar. Ya se había presentado absolutamente todo lo que el fiscal había requerido, así que, bueno, es parte del proceso. ¿Hubo vacunación VIP en Córdoba? En Córdoba no hubo vacunación VIP bajo ningún concepto, así que, bueno... ¿Regularidades hubo? Tampoco hubo irregularidades en la provincia de Córdoba, se dijo en su momento. En el momento, cada una de las instancias que se pidieron nóminas o explicaciones se otorgó oportunamente. El propio intendente de San Francisco, García Aresca, admitió públicamente que se vacunó en el mes de diciembre. Él, en este caso, ¿estaba autorizado por el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba? Desde el comienzo se estaban autorizadas y priorizadas las poblaciones objetivos a vacunar. Se espera un testimonio largo, porque tenemos un pliego de preguntas muy numerosos que hemos ido colectando. Y, además, surgieron datos de la investigación que es necesario y que aclare. Asimismo, va a venir con el doctor Gauto, que es la persona que está a cargo de datos en el Ministerio de Salud, que puede ayudar en la parte técnica. Así que van a ser dos testimonios muy largos en el día de la fecha. Doctor, ¿han detectado vacunados irregulares? Lo que por ahora surge es 148 personas que no tienen cómo justificar, al menos de lo que nosotros hemos logrado corroborar con tareas de redes, fundamentalmente, cómo han sido vacunados y por qué motivo han sido vacunados. Quizás el testimonio de hoy puede ayudar a esclarecer algo de eso. ¿Cuál es la responsabilidad de la funcionaria en la causa? No, responsabilidad. Ella es la responsable del programa. En realidad, el ministro y el gobernador, el gobierno de la provincia de Córdoba, elaboran un plan. La secretaria lleva a cabo ese plan. Entonces, veremos cómo lo han llevado a cabo, nada más. ¿A estas personas le puede caber algún tipo de imputación? Me refiero a los vacunados irregulares. En principio, el vacunado, en principio, a través de lo que yo voy viendo, no tiene responsabilidad. Sí, la persona que le provee la vacunación.